Vamos a darle la bienvenida, Kike. A la bellísima, talentosa, despampanjante, y que ayer, pues, ayer, yo lo voy a decir al aire, yo no tengo problema. No, no lo digas todavía. ¿Por qué no? Ayer la vi, ayer la vi con muy poca ropa. Yo también la vi, pero yo la vi hoy. Ayer, a las 12 de la noche, yo estaba en mi cama. Yo morí. Oh my God. Pero yo, yo te voy a decir algo, yo me voy a morir. Y tenía al frente a Maire Martínez en ropa interior. Ya lo dijiste. Bienvenida, llega al blog, Maire Martínez. Bueno, eso que escuchan no son aplausos de mentira, son totalmente de verdad, así que vamos a variarnos un poquito para que se vean que de verdad. Y tiene aquí parte del club de fans de Maire Martínez, como siempre dándote ese apoyo. Qué rico, Maire, tener a esta gente siempre contigo apoyándote. Ellos son los máximos, ellos son los más grandes del mundo, son perfectos. Entra. Te juro que no lo digo yo sola, lo dicen todos los medios de comunicación a nivel internacional, por mi madre santa, que se quedan anonadados, así como que, chama, ¿qué club de fans, por favor? Chama, o sea. O me dicen, pues, oye, ¿qué club de fans tienes, eh? Oye, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con el club? O me dicen, enhorabuena, ¿qué club de fans tú, Denise? O me dicen, oye, pues, ¿qué club de fans tú tienes? Oye, tan querido. Tan querido. O caballero, ¿qué club de fans? Que tú te gastas, que tú te gastas. ¿De dónde te gastas, chico? En este momento, Maire Martínez. Vengo de Miami, caballero. Y no, mentira, de México. Y después que vine. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Vengo de Miami, México. Es que yo hago un vuelo que me lleva a Miami y a México porque siempre aprovecho de hacer gira en los dos países Porque tengo esa facilidad No puedo decir la marca de la aerolínea Que me lleva O me va a tener que dar el pasaje Bueno, podemos hacer un intercambio Pues American No puedo Que viaja por el continente, americano Exacto, American Es el continente Mi club de fans que es maravilloso Mira, tenemos que hablar del video Explícame ese video, yo casi muero porque le eché la buceada A la vida de Sean Paul Yo si te soy bien honesta Mira como levantan la mano aquí estas niñas Mira, lo convencí ¿Sabes que él es así todo electrónico? Oh yeah baby Y no, no es así como de balada Sino que él es como mojo Y entonces bueno, lo convencí Además que el video es así súper sencillo Súper clásico El propio video de balada Quería que fuera así lo más natural Del mundo Que la gente se identificara muy rápido Con el contenido de lo que dice la canción Que es esa mujer despechada triste Que perdió a su alma gemela En un momento que como que compartieron juntos Y luego lo perdió Pero actuaron muy bien ¿Cómo que lo perdió? ¿Qué tal? Lo perdió y bueno, cada quien lo entiende como quiera Si se recuperaron o no Bueno, ¿sabes qué? Una amiga me dijo eso Ay, no me parece que en un momento Él pareciera que tú fueras una fantasma también Me dieron fantasma Yo creo que estamos viendo mucho Lost Entonces, esa doble realidad El sexto sentido fue todo Dijeron la palabra Lost, renuncio ¿A cuándo? No, que cuando dices Lo me peguen, ¿no? Nos van a sacar, nos van a sacar de aquí a patada Este es el único tema que tiene conversación ¿Qué puede creerlo? No, 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 por favor No, no, no Así está John Paul, te lo digo Tiene todas las franelas de Lost Sí, ya sé, me picó adelante Tiene una cuanta me ganó Sí, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, Lost fue en la playa Precisamente también por la noche Fue en Hawái Él dijo que tenía que ser en la playa Estaban perdidos Y nos perdimos allá Cuéntanos, porque obviamente tuvieron que Que hacer un poco de actuación allí, Mayre Y yo creo que fue bastante complicado Porque además son novios en la vida real Entonces tienes que hacer algo Sí, sí, sí Exacto, se puede pensar tal cual Se puede pensar que es difícil Porque así da como penita Claro, te da como un corte ahí Y digo yo Pero para nosotros sí fue como más natural Yo lo sentí como que Imaginándome que no había más nadie Y me lo tripe así como que Ay, mi príncipe azulito Hasta lloramos y todo, de verdad Este, lo que pasa es que hubo un montón De escenas que no salieron Obviamente, como todo Este, pero sí Pronto, muy pronto Pronto Las escenas prohibidas del video Pero sí lloramos y todo De acordarnos de muchos momentos En los que nos perdíamos Porque sí Todas las parejas tienen sus altibajos Y también nosotros viajamos mucho Y nos tenemos que despedir mucho Y es así como que Ay, otra vez Otra vez Pero bueno Muchachos, bueno Aquí acompañan Mayre Una muestra Una Los que caben en la cabina Club de fans 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 Vayan preparando El más valiente O la más valiente Vayan preparando preguntas Que yo sé que ustedes lo saben todo De Mayre Pero algo que le quieran preguntar Al aire Pero dice ayer Yo creo que le surgieron Muchísimas preguntas más Después de ver ese video Estoy segura ¿O no? Tenemos Oye, tiene 8 mil visitas El video, impresionante Wow, qué choneta 8 mil en un día No, no, no De pana Va muy bien Vale la pena echárselas Todo lo que sea Usted puede echarse Todas las que usted quiera Pero si usted puede Eso es lo bueno Echárselas Y usted puede Además es que es bello Que Venezuela Siga apoyando El material De los venezolanos Que nos sigamos Ay, los venezolanos No apoyan a nadie Mentira Que si nos apoyamos Y que el venezolano No solo votó por mí En ese concurso Que estábamos emocionados No, no Sino que siguió Este, apoyando Y eso es una belleza El disco mío Ha llegado en primer lugar En ventas El disco nuestro De Tala Este Ha llegado en primer lugar En ventas Y aquí en Venezuela Eso es mucho que decir Claro que sí Claro que sí Son las 7 y 30 de la noche Esto es Giga Vlog Hoy es viernes 25 de junio Y ya está por acabarse Este mes ¿Otra vez, Quique? ¿Otra vez? No, este se acaba Una sola vez Ay, qué chocante Pero qué rápido Qué rápido Siempre lo mismo Tenemos para ustedes Muchos regalos Para el seguidor Número 3000 Que faltan ya Menos de 100 Tenemos un combo De discos De Daddy Yankee De Jarabe de Palo Yo quiero Que tengo que ser No, ¿de quién? Del Canto del Loco Pero si no me lo ponen Se me olvida Corrijo De Yuridia Del Canto del Loco Y de Daddy Yankee Y además Un afiche Autografiado por Majer Que es una cantante Que nos visitó acá En el programa Una cantante venezolana Buenísima es Buenísima La conoce Estuvo aquí Una maravilla Tenemos una ficha Que nos dejó autografiado Para el seguidor Número 3000 En nuestro Twitter ArrobaGigablog 881 Igual el día de hoy Todavía tienen una media hora Para enviar mensajes Con la palabra Vanessa El 937 Si te quieres ir Con 10 panas A jugar futsal En Macaracuay ¿Qué es eso? ¿Quieres jugar futsal? ¿Qué es eso? No, perdón mi ignorancia Fútbol de sala Pero Ay, qué divertido Pero en una cancha así Como que de grama artificial Ay, como la que está allá abajo Pero es grande No, pero de verdad Tamaño En Macaracuay Que además es genial Genial Es más, vamos a hacer Un equipo de Gigablog Y vamos a ir a jugar ¿Puede ir una invitada? Claro Sí, ya Será muy divertido Y ahí tenemos la barra ¿Sí o no? ¡Yeah! Yo, tú eres mi equipo Por supuesto Mira, pero vamos a hacerlo En serio Vamos a hacerlo Dale, dale, dale Pero después organizamos El equipo Hoy vamos a dar Dos ganadores Tenemos el de la semana pasada Y el de esta semana Para que se vaya con 10 panas A jugar en futsal Nos vamos Sí, vamos, vamos Ya venimos con más De Mayra Martínez En este especial De Gigablog Y Club de Fas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!